...que se estuvo a las horas, catedrático de Psicología Música del País Vasco y realmente en su fiesta de Boca Nueva, con tanto su presencia hoy aquí, nos honra nuevamente, ya estuvimos hace un par de años, creo que es una experiencia muy satisfactoria para todos en aquella ocasión y que realmente hacéis una presentación en el Consejo de Seguridad que es un momento, la exposición es un ritmo. Yo creo que la mayoría de vosotros le conocéis porque su trabajo es suficientemente desconocido para el presidente nacional como internacional, sobre todo en temas relacionados con violencia, que supongo que desde el futuro es la que más nos interesa, lo que estamos alzando aquí, pero principalmente porque ha sido un pionero en el desarrollo de que es un instrumento de detención y de trabajo en violencia de miedo. Sí, su obra es muy extensa y contende la violencia en muchos aspectos, tanto vive en las víctimas de los violentos como los derechos sexuales, como el terrorismo, pero sobre todo ha centrado las partes de su trabajo en la violencia intrapalida. De hecho, pues su trabajo, uno de sus trabajos más importantes fue la propuesta cuando todavía no tuvimos un periodo de genero de representación a pasacadores, propuesta de nuevo que fue asumida por instituciones presidenciales y ahora mismo, pues su trabajo que ya en el mismo momento no estaba bien, ha ido desarrollándose cada vez más en esta centrada de reducción del riesgo de homicidio y de violencia grave y la relación de pará. En el día de hoy, nos va a poner los últimos desarrollos de este trabajo que posiblemente sirva hacia el futuro, por ejemplo, de los mecanismos de prevención, a través de los partidos de los Patrero de la Comunidad TN. Yo no puedo menos que con la XC parental. El nombre de todo vosotros estoy segura de contar con su presencia y espero que suceso de mucho a su interés. Lo que pasa es que no tiene la intención, pero ya está como esta, la otra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Gloria por sus amables palabras. Gracias. Para mí es un placer estar aquí de nuevo después de la edición anterior en que estuve en estos mismos cursos de otoño que organiza, que coordina Gloria, hace dos años. Y estar con estudiantes de Criminología, ahora que ya existe el grado, y que por tanto están focalizados realmente en este campo, como es el caso de todos ustedes, pues para mí es muy satisfactorio el poder exponer algunos de los trabajos que estamos haciendo nosotros a este respecto y plantearles también las limitaciones y las dificultades que tenemos en nuestro trabajo cotidiano en este ámbito. Bueno, el tema que yo iba a desarrollar en los próximos minutos es el referido a la predicción del riesgo de homicidio y de violencia grave en la relación de pareja. Bueno, voy a tratar de explicarles cuáles son nuestro enfoque, nuestra forma de trabajo y los resultados que hemos obtenido hasta la fecha. Antes quería precisarles algunos aspectos conceptuales que para nosotros son muy importantes. Nosotros en concreto, por ejemplo, lo que ven, como lo ven ahí en la pantalla, hablamos de violencia de pareja o violencia contra la pareja. No hablamos de violencia de género, que es el término que está acuñado jurídicamente y que a nosotros nos parece inadecuado, porque semánticamente, al margen del posible anglicismo del término, etcétera, eso no nos preocupa tanto, nos preocupa el aspecto semántico, es decir, el aspecto del contenido, el significado que tiene ese término. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de la violencia de la que es objeto la mujer por el hecho de serlo, es decir, por el papel social y por el rol social que desempeña. Pero esta violencia, digamos, de género se refiere a otras cuestiones, se refiere, obviamente, al ámbito de la violencia contra la pareja, pero también a otro tipo de violencias que no tienen que ver con este aspecto. Es el caso, por ejemplo, de las agresiones sexuales, por ejemplo, extrafamiliares, es el caso, por ejemplo, del acoso sexual, es, por ejemplo, el acoso de la violencia, de la trata de personas, en concreto cuando se utilizan a mujeres en los circuitos de prostitución, etcétera, serían, creo, ejemplos de lo que podríamos entender por el ámbito de violencia de género. Por tanto, en este concepto se incluyen cosas muy diversas. A nosotros nos parece, nosotros no hemos estudiado ese fenómeno, nos parece que el término hay que acotarlo, realmente, bueno, el término, me refiero a lo que nosotros hemos estudiado, es al tipo de violencia que se suscita entre dos personas que mantienen o han mantenido una relación afectivo-erótica entre ellas. Ese es el concepto, fundamentalmente, que vamos a estudiar de cómo, después de haber establecido una relación o un proyecto de vida en común, estas personas llegan realmente a embarcarse en procesos de violencia, algunos de los cuales, por desgracia, pues llegan incluso hasta el asesinato de una de las dos personas, habitualmente la mujer. Entonces, me parece que, por tanto, el término de violencia de género, tal como se utiliza en la ley de violencia de género, es inadecuado desde esta perspectiva, porque, aunque se refiere a esto que estoy señalando, utiliza un concepto que me parece impreciso, porque entrarían otras cosas distintas. Y luego se excluye en algo que nosotros no hemos estudiado, pero que también es muy importante, que en la violencia contra la pareja se deben incluir aspectos, pues tales como, por ejemplo, la violencia entre parejas homosexuales, porque existe también la violencia en ese aspecto, porque tienen en común el que de dos personas que han establecido una relación, digamos, de pareja, que en un momento determinado puede haber realmente comportamientos violentos. Y tampoco se debe excluir aquellos casos, no por ello, no por más infrecuentes, menos significativos, en que la persona violenta es la mujer y la víctima es el hombre. Quiere decir, todo eso entraría dentro de este concepto, de este abanico, que desde nuestro punto de vista es lo que es objeto de estudio, que es la violencia contra la pareja. Bueno, esto desde una perspectiva conceptual. Yo quería, antes de empezar a explicarles nuestro trabajo, algunos conceptos sobre lo que entraña el criterio de predicción del riesgo, que es un criterio que se acuñó o que se empezó a desarrollar especialmente en Canadá, en la Universidad de British Columbia y de Simon Fraser en Vancouver, en donde empezaron a desarrollar a finales de los años 90 y principios del año 2000, un grupo de psicólogos, el concepto de predicción de riesgo, que intentaba suplir otro concepto que está realmente muy arraigado en toda la tradición europea, y especialmente en el ámbito del derecho penal y de la jurisprudencia penal, en este sentido, que es el concepto de peligrosidad. Bien, quería referirme que cuando vamos a estar hablando de predicción del riesgo, intenta sustituir a un concepto que se ha utilizado habitualmente, que es el de peligrosidad del agresor. Es decir, cuando estamos hablando de peligrosidad del agresor, nos estamos refiriendo a un concepto en donde muchas veces se trata de establecer si va a haber una nueva agresión en el futuro en función de unas características de personalidad, de un estado mental o de una carrera delictiva que puede tener una persona en concreto. Y entonces, uno de los aspectos en los que muchos jueces están interesados es en determinar si se puede llevar a cabo un diagnóstico de peligrosidad de esa persona que podría justificar, por ejemplo, la adopción de medidas de seguridad, por citar un ejemplo. Entonces, de alguna manera, cuando se ha estado hablando de conductas violentas, por ejemplo, en el aspecto de las agresiones sexuales, en el aspecto de la violencia contra la pareja, en aspectos de comportamientos homicidas o violentos en general, el constructo que más se ha utilizado entre nosotros ha sido este concepto de peligrosidad. Bien, este concepto de peligrosidad hoy en día nos parece pobre. Y nos parece pobre porque nos parece que es un aspecto muy restrictivo. Por una parte muy restrictivo y por otra parte muy determinista. Es decir, si hablamos de una persona que le damos el diagnóstico de que es peligroso o de que no es peligroso, estamos haciendo un pronóstico de futuro un tanto estático. Quiero decir, en principio, el concepto de peligrosidad es un concepto no que se renueva periódicamente, sino que cuando se le ascribe esa etiqueta a una persona o la ausencia de esta variable, lo que estamos haciendo es calificar a esa persona. Pero claro, es que hay personas que pueden ser peligrosas en un momento determinado y en otro dejar de serlo, o viceversa. Personas que hoy no lo son, dentro de cinco meses o de seis meses, en función de una serie de circunstancias situacionales a las que luego me referiré, pueden convertirse en peligroso. Dicho en otras palabras, el concepto de peligrosidad tal como se acuña es un concepto determinista, es un concepto estático que no atiende a otras variables de la relación. Entonces, desde nuestro punto de vista, cuando vamos a hablar de la predicción del riesgo, el riesgo, me refiero al riesgo de violencia, que es el que estamos hablando, todavía no estoy hablando de violencia contra la pareja, me refiero de violencia en general, puede ser a violencia sexual, violencia homicida o violencia contra la pareja, se centra, digamos, o se apoya en un trípode con tres patas. Por una parte sería el concepto de peligrosidad, es decir, efectivamente hay personas que, luego estamos viendo, presentan unos niveles de riesgo mayores en función de ciertas características psicopatológicas, ciertas características de personalidad, ciertas características de su vida delictiva anterior, que permiten predecir hasta cierto punto si se van a involucrar en posibles conductas violentas en un futuro. Pero también depende de otro aspecto muy importante, que es, digamos, la dinámica de la relación. Si hablamos en este caso del aspecto de la violencia de pareja, el que estalle la violencia no depende solo de que ciertas personas sean más peligrosas, sino depende también, por ejemplo, de ciertas dinámicas que se establecen en la relación. Luego veremos qué factores predictores de la relación tienen que ver con conductas de violencia. Estar, por ejemplo, en una situación de separación, o estar separados en un periodo de tiempo de menos de seis meses, o haber aumentado los episodios de violencia psíquica y las amenazas en el plazo de los dos últimos meses. Esas variables tienen que ver con la situación de la relación de pareja y pueden predecir realmente una conducta violenta. Y otro tercer elemento tiene que ver también con la vulnerabilidad de la víctima. Es decir, a veces nos encontramos que hay personas que son más vulnerables, que son, digamos, que funcionan como una especie de imán para atraer más fácilmente la violencia del agresor. Este tema está siendo objeto de estudio en estos momentos. No tenemos todavía datos definitivos, pero parece que variables como una pobre autoestima, desestima, deficiencias en el ámbito de la asertividad, etc., como comentaremos, hacen que algunas víctimas sean capaces de concitar la violencia por parte del agresor más fácilmente que otras. Por supuesto, decir esto no quiere en modo alguno atribuir la culpa a la víctima de lo que ha producido el agresor. Lo que quiere es un elemento descriptivo y que tiene un interés, sobre todo, desde el punto de vista de implicarse en estrategias preventivas específicas para aquellas personas que presentan realmente unos mayores niveles de riesgo. En definitiva, por tanto, me refiero a que un aspecto dinámico, lo que entendemos, la predicción del riesgo de violencia tiene que atender, por tanto, a características del agresor, características de la víctima y, por lo que se refiere a la violencia de pareja, las características de la relación de pareja concreta que esas dos personas están estableciendo. Vamos a ver algunos detalles en concreto de esto que estoy comentando. Bueno, si empezamos por el aspecto de las víctimas, o sea, el último aspecto que he señalado de la vulnerabilidad de las víctimas, hoy en día se están estudiando diversas variables y parece que tiene que ver, digamos, el que algunas personas sean más vulnerables con ciertas dimensiones de personalidad que presentan las víctimas, como, por ejemplo, el presentar una personalidad débil o poco asertiva, el tener una autoestima baja, el presentar unas carencias afectivas, me refiero de encontrarse sola, no tener una red de apoyo familiar o social, o presentar algún tipo de deficiencia física o psíquica, que de alguna manera les pueda hacer más vulnerables y, sobre todo, darle al agresor la percepción de que, en función de su inferioridad por esa deficiencia física o psíquica, el delito o la violencia que va a ejercer contra ella va a quedar impune, porque ella no se va a atrever o va a ser incapaz de, por ejemplo, proceder a una denuncia, de hacer valer sus derechos en la situación de un agresor, etc. Parece que estas dimensiones de personalidad tienen que ver realmente con este concepto de vulnerabilidad de la víctima. Todavía no conocemos con exactitud cuál es el peso específico de cada una de estas variables en cada caso, pero es algo que en estos momentos estamos estudiando. Y también existen ciertas circunstancias biográficas. En esas circunstancias biográficas de la víctima influyen aspectos como el tener un emparejamiento temprano, me refiero a aquellas parejas que se han, digamos, emparejado de forma muy temprana, las víctimas tienen más riesgo de ser víctimas de violencia, sobre todo porque estos emparejamientos tempranos a veces están asociados a que la mujer haya abandonado los estudios, haya quedado embarazada tempranamente y, por tanto, digamos, su proyecto de vida haya quedado hipotecado, por así decirlo, a la relación con el agresor y, por tanto, se ve envuelta en una situación de dependencia mayor cuando se da esta situación. Aspectos, por ejemplo, como el de la adicción al alcohol o las drogas. Quiero recalcar este punto porque cuando se estudia la violencia en relación con la adicción al alcohol o las drogas, se analiza fundamentalmente desde la perspectiva del agresor. Es decir, una persona bajo el efecto del alcohol o las drogas tiene más probabilidad de implicarse en conductas violentas. No se señala tanto y, sin embargo, es un aspecto que me parece muy importante que cuando una persona consume alcohol o drogas está en mucho más riesgo de ser víctima de una violencia, violencia sexual, violencia de pareja, etcétera, bueno, pues porque tiene una menor capacidad de discernimiento y de discriminación, porque, bueno, pues el agresor piensa que en esas circunstancias cualquier cosa está permitida, etcétera, o que va a quedar realmente impune cualquier conducta que pueda llevar sobre la víctima, etcétera. El hecho de que haya un apoyo familiar y social reducido, es decir, que la red de apoyo familiar y social con que cuenta realmente la víctima, por ejemplo, estoy pensando en el caso de personas inmigrantes, pues que han dejado sus hermanos o sus padres o su familia a muchos kilómetros de distancia, o que no conocen suficientemente el idioma del país al que han emigrado por motivos económicos, etcétera, pues facilita el que puedan estar implicadas porque el agresor las percibe como más fácilmente vulnerables. Y finalmente, también, y un aspecto muy importante, es la historia de victimización. Es decir, por razones que no conocemos, pero ya hay una evidencia y unas pruebas empíricas muy sólidas, las personas que han sido víctimas de otro tipo de victimización, por ejemplo, de maltrato infantil en la infancia o de abuso sexual en la infancia, tienen más riesgo de ser victimizadas en la vida adulta. Esto no es algo determinista. Estoy hablando siempre dentro de un cálculo de probabilidades. Y digo que no sabemos exactamente por qué. Incluso pensábamos lo contrario antes. Antes pensábamos que una persona que había sido víctima, por ejemplo, de maltrato infantil o de abuso sexual, si había superado esa situación, estaba como, por así decirlo, como vacunada contra otras posibles victimizaciones. Bueno, pues hoy sabemos que no es así. Y que estas personas, en principio, son personas de más riesgo para implicarse en niveles de victimización. No sabemos por qué. Es posible que la victimización temprana en la infancia haya interferido negativamente en el desarrollo emocional de estas personas y, por tanto, les dote de unos recursos psicológicos y de unas estrategias de afrontamiento ante las dificultades más débiles o menos sólidas que las que tienen unas personas que no han sufrido este tipo de victimización. Pero esto es algo especulativo. Digo, es una posible explicación, pero que no sabemos con exactitud. Bueno, he dicho antes que, aparte de este factor de las víctimas, nos encontramos con la situación de la relación de pareja. Es decir, hay ciertas circunstancias en la relación de pareja que propician la aparición de conductas violentas. Por ejemplo, el hecho de que haya una violencia física habitual. La habitualidad de la violencia física propicia el que hay una violencia grave. Bueno, la violencia ya está existiendo, pero me estoy refiriendo a violencia grave con lesiones o con un intento de homicidio, etc. En cambio, la violencia psíquica no predice esta situación. Es decir, la violencia psíquica puede ser devastadora para el desarrollo emocional de una mujer, para su estabilidad emocional, etc. Pero digo que no predice en la misma medida el riesgo, por ejemplo, de un nivel de homicidio. Parece también una variable muy importante el aumento de la frecuencia de los incidentes violentos. Es decir, en parejas que están refiriendo que hay conductas violentas pues prácticamente desde el inicio de la relación de pareja o por lo menos desde hace 5 o 10 años. Sin embargo, el que la víctima tenga la percepción clara de que esa violencia ha aumentado en los dos o tres últimos meses eso es un factor claramente de riesgo de que se puedan cometer conductas violentas graves. El que haya habido un aumento de gravedad de las lesiones físicas. No es lo mismo que a una persona le den un bofetón en un momento determinado a que una persona la tire por las escaleras, por ejemplo. Estamos hablando de planos o que le tire la plancha contra la cabeza al margen de que no le dé y porque la esquive la víctima. Pero la intencionalidad del agresor denota realmente un nivel de gravedad que puede hacer pensar que puede haber una violencia inminente. El que haya habido amenazas de muerte y de suicidio. O de suicidio. Es decir, personas que dicen, bueno, yo me voy a suicidar pero antes me llevo por delante a ti y a nuestros hijos. O sea, el que haya este tipo de amenazas es un factor predictor grave y también el que haya violencia física en presencia de los hijos o contra los hijos. Quiero decir, habitualmente la violencia de pareja es bastante selectiva. Me refiero a que se centra en el hombre agresor contra la mujer que es víctima pero no afecta habitualmente, me refiero habitualmente, a los hijos. E incluso cuando tiene lugar esa violencia, pues es cuando los hijos están dormidos o cuando están fuera de casa, etcétera, porque de alguna manera el agresor quiere preservar su rol de padre ante sus hijos y no someterles a los hijos a esa situación de violencia que vean que su madre está siendo víctima y está siendo maltratada gravemente incluso por parte de su padre. Entonces, en estas circunstancias, si una persona ha perdido ya estos frenos inhibitorios de poner en marcha la conducta violenta en esas circunstancias de tal manera que lo hace delante de los hijos sin que eso le suponga ya ningún freno inhibitorio denota un nivel de gravedad importante o contra los hijos. Por ejemplo, hay veces en que los hijos se erigen o se constituyen en un escudo protector, digamos, ante la madre sobre todo en hijos que son un poco más mayores que se percatan del alcance de la gravedad y cuando ven la cara desencajada que tiene su madre cuando está siendo víctima de insultos graves o de un amago de violencia física por parte de su padre que se interpongan en medio de los dos y entonces en esas circunstancias pues la agresión también se cebe en ellos. Estos datos, si se dan estos datos situacionales en la relación de pareja denota la presencia realmente de un nivel de gravedad. Así mismo, si hay la utilización de armas blancas u objetos contundentes es decir, entre nosotros no hay prácticamente armas de fuego bueno, digo en general, digo a diferencia de Estados Unidos porque las armas de fuego no son habituales afortunadamente en la población excepto en la población de policías, militares, cazadores también en zonas rurales es importante que hay armas en casa pero fuera de estos circuitos no suele haberlo pero se utilizan armas blancas, digo cuchillos o tijeras u objetos contundentes me refiero a una sartén, la plancha o sea, los utensilios domésticos que pueda haber en la cocina, etc. y que se utilicen como objeto de agresión. El hecho de que haya agresiones sexuales este es un predictor muy negativo a veces parece que las agresiones sexuales las asociamos siempre a fuera del matrimonio o sea, a extra familiares pero cuando se dan agresiones sexuales dentro de la pareja y la negativa de la pareja no es suficiente para frenar la iniciativa sexual que lleva a cabo el agresor es otro aspecto negativo o que haya habido intenciones fallidas de homicidio por ejemplo, amagos de estrangulamiento o intentos de echarle por las escaleras y afortunadamente la víctima se haya apoyado en la barandilla, etc. para evitar que la lesión sea mayor y en cualquier caso cuando se ve una intención de causar daño este es un componente subjetivo hay veces en que hay lesiones que son producidas por mala suerte yo le puedo poner un empujón a una persona que en principio no es muy grave pero puede tener la mala suerte de pegarse con la nuca contra una pared y quedar muerta pero cuando la intención es a una persona se le tira por las escaleras o le está tirando un objeto contundente como he dicho antes, una plancha y la mujer tiene la fortuna de esquivarla no le ha hecho nada pero la intención es una intención de gravedad todo esto son factores especialmente de gran riesgo dentro de la relación de pareja entonces cuando analizamos una situación de la relación de pareja prestamos atención a cómo ha evolucionado porque estas conductas no se han dado desde hace cinco años a lo mejor se han dado en el último mes o en los dos últimos meses entonces este aspecto dinámico de la relación de pareja nos parece especialmente importante y finalmente dentro atendemos también a otros aspectos dentro de la situación de la relación de pareja situación me refiero en relación con el estatus de la propia relación si ha habido intentos repetidos de separación por parte de la mujer que él ha intentado frenarlos en cualquier momento es un elemento de riesgo como lo es el que haya habido una separación reciente a iniciativa de la mujer reciente me refiero en los tres últimos meses o que haya acoso después de la separación es decir, la separación es un hecho pero hay un acoso persistente me refiero en el trabajo en la búsqueda de los hijos en los puntos de mediación por ejemplo en los puntos de encuentro si se ven ahí que sean aspectos especialmente conflictivos si hay un acoso a través del móvil del teléfono de SMS etcétera que haya también un quebrantamiento de la orden de alejamiento de la víctima en el caso en el caso de que el juez haya determinado porque hay una sentencia en firme que haya una orden de alejamiento del agresor o como medida cautelar se haya adoptado la orden de alejamiento y la persona la vulnere sistemáticamente estamos hablando de que ahí se mantiene el nivel de riesgo y finalmente también cuando hay un nivel de conflictividad alta en relación con la guardia y custodia de los niños bueno, habitualmente en muchos en muchas divorcios o separaciones por la vía contenciosa suele haber conflictos en relación con la guardia y custodia de los niños pero estoy hablando cuando hay una conflictividad especialmente alta es decir que hay que distinguir lo que es una mala relación de pareja de lo que es un caso de violencia psíquica grave que puede predecir ese tipo de conductas bien pues estas serían desde este punto de vista los principales aspectos que tienen que ver con la relación de pareja dentro del aspecto de la violencia y finalmente llegamos digamos vamos a la a la triple pata o sea la tercera pata del trípode que es que son los agresores que características realmente presentan estos agresores debo decir que en la descripción que llevo haciendo el reto que tenemos o sea todas estas variables que he dicho tenemos una evidencia empírica sólida para poder afirmar su existencia lo que no sabemos con exactitud es el peso específico de cada una de ellas y en cada una de las circunstancias ese es un reto que tenemos realmente que asumir que tenemos que ir mejorando en posteriores estudios y que tendremos que ir perfilándolo bueno sobre los agresores que podíamos decir bueno primero es muy difícil establecer un perfil o un prototipo de los agresores esto les interesa mucho por ejemplo a los periodistas que reiteradamente preguntan bueno y como son los agresores bueno pues es difícil determinarlo porque hay muchos agresores me refiero piensen que en el estudio por ejemplo que hizo en los tres estudios que ha llevado hasta la fecha el instituto de la mujer los tres estudios empíricos que ha llevado a cabo sobre la muestra española se hablaba de que puede haber aproximadamente en España del orden de unas 640.000 mujeres maltratadas bueno tomen el dato siempre con un nivel de provisionalidad pero con arreglo a los datos sobre un muestreo de más de 20.000 mujeres mayores de 18 años llegan a esa conclusión más o menos bueno ¿por qué digo esto? no quiero entrar ahora en comentar ese estudio lo que quiero comentarles es un dato se habla del número de víctimas pero claro si hay 640.000 víctimas y les digo que tomen con reserva siempre este dato pues piensen que al menos debe existir el mismo número de agresores bueno excepto que hay agresores que sean reincidentes me refiero con mujeres distintas pero quiere decirse que estamos hablando ante un número cuando menos en números redondos hablaríamos de medio millón de hombres agresores existentes en España claro la cantidad es enorme eso que quiere decir que establecer cómo son este medio millón de personas qué aspectos tienen en común pues es muy complejo ¿por qué? pues porque el maltrato es una conducta a la que se llega por caminos distintos entonces son muchas las circunstancias que pueden llevar en un momento determinado maltrato pero bueno veamos algunas de las características que más frecuentemente se han descrito bueno por una parte existen lo que llamamos las dimensiones de personalidad y distorsiones cognitivas en los agresores desde el punto de vista de las dimensiones de personalidad muy frecuentemente existen aspectos como por ejemplo una impulsividad extrema o sea todas las personas tenemos un mayor o menor grado de impulsividad en estos casos estamos hablando de personas con una impulsividad extrema y por tanto que cuando tienen digamos un deseo por ejemplo de reprochar algo a su pareja etcétera lo ponen en acción de forma inmediata sin reparar en las posibles consecuencias negativas que eso pueda tener para la propia relación de pareja para el nivel de sufrimiento de la víctima etcétera y también cuando existe una dependencia emocional que ahí señalo como una dependencia obsesiva de la pareja es decir siempre que se establece una relación de pareja hay una cierta dependencia emocional porque son dos personas distintas las que se encuentran las que comparten un proyecto de vida en común y eso implica que de alguna manera hasta cierto punto existe una cierta dependencia emocional en estos casos se trata de una dependencia digamos obsesiva a veces esta dependencia obsesiva se pone de manifiesto en forma de lo que más se conoce que son los celos los celos patológicos me refiero la sensación de que esa persona puede ser traicionada por la otra pareja por otra persona lo cual lleva a controlar realmente sus conductas hablo aquí de celos patológicos que sería este rasgo porque si los celos no son patológicos bueno entonces recibo otro nombre me estoy refiriendo a los cuando hay cuando son celos infundados o sea no tiene una base por así decirlo que lo justifique pero otras veces lo que una muestra de la dependencia emocional no son los celos patológicos sino es digamos la posesividad para que haya celos tiene que haber tres personas bueno en la realidad o en la imaginación o en la fantasía de la persona celosa pero en cambio cuando estoy hablando de posesividad me estoy refiriendo a aquellas personas en donde no desconfían de su pareja porque le vaya a ser infiel con otra persona sino que lo que está en juego es que esa persona no se entrega lo suficiente a él como para tenerla a su disposición para cualquier cosa cualquier actividad cualquier conducta que pueda hacer durante el día es decir llega a fagocitar realmente a la víctima necesita que para las cosas más triviales de ir a comprar un jersey de ir al cine salir a dar un paseo hacer la compra estar en el salón escuchar música tiene que estar permanentemente a su lado para estar con él claro si esta persona plantea en un momento determinado que pueda haber una separación no es que sea la separación siempre es dolorosa especialmente para la persona que no la quiere pero en este caso no es que sea dolorosa es que se la amputa digamos una parte de su organismo porque la persona ha llegado a fagocitar como he dicho antes a la víctima entonces muchas veces lo que nos encontramos en personas agresoras no es necesariamente personas celosas que también las hay sino personas posesivas que insisto ante la frustración que supone el planteamiento de una separación por parte de su pareja pues se sienten profundamente amputados bueno por otra parte existe también un cierto perfil biográfico o sea aparte de esas variables ah bueno perdón he dicho antes también que hay distorsiones cognitivas como son un machismo acentuado es decir el hecho de que la mujer debe estar permanentemente a su servicio y permanentemente debe seguir sus directrices y si no lo hace está haciendo algo que no debe y por tanto eso genera una frustración que puede llevar a una reacción emocional de ira y a una conducta violenta otras veces hay un mecanismo cognitivo que consiste en atribuir todo lo malo que le ocurre a una persona a su pareja es decir nosotros en nuestra vida pues hay cosas que nos salen bien otras que nos salen menos bien de las que estamos menos satisfechos etcétera pero si de todo lo que no nos sale bien o no nos sale con arreglo a nuestras expectativas digamos atribuimos eso a ella pues porque no me apoya lo suficiente no me da suficiente cariño no está siempre a mi lado cuando hay una discusión se pone del lado de la otra persona la persona empieza a reconcomerse con ese tipo de pensamientos y eso va generando una situación emocional de ira que propicia la aparición de conductas violentas bien desde una perspectiva biográfica lo que nos encontramos frecuentemente es que estas personas han sufrido una violencia en la familia de origen claro esto nos puede ocurrir aproximadamente en un 25% de los casos que nosotros hemos visto en las series de pacientes que hemos estudiado hasta unos 500 aproximadamente en un 25% aproximadamente hombre lo cual no es moco de pavo me refiero que es un número alto pero que también debe hacernos ver que hay un 75% de casos de personas violentas adultas que no han sufrido violencia en la familia de origen es decir la violencia de origen puede ser un elemento facilitador pero no es un elemento determinista de que vaya a darse realmente esa violencia en la relación de pareja es que si así fuese entonces nos llegaríamos llegaríamos entonces a recomendar a cualquier chica que vaya a establecer una relación de pareja que no le pregunte a su novio pues si estudia o trabaja que le pregunte primero si ha sido víctima de violencia cuando era niño porque eso parece que podría digamos predecir cuál va a ser su conducta futura hombre obviamente esto es algo que no tiene sentido pero lo que quiero indicar es este aspecto a que me estoy refiriendo otro aspecto importante es el aislamiento social y familiar parece que cuando una persona se encuentra aislada familiar y socialmente y carece esa red de apoyo familiar y social surgen más fácilmente episodios de violencia y finalmente y este dato si me parece muy importante al que nosotros prestamos cada vez más atención es al historial de posibles conductas violentas con otra pareja es decir un aspecto nos parece muy importante es que cuando una persona se le va a tratar por ejemplo por conductas violentas contra su pareja es muy importante explorar no tanto cómo ha sido su infancia que eso siempre es importante como un dato más sino cuál es su pasado inmediato es decir cómo se ha comportado con otras parejas porque si una persona se ha comportado violentamente con otras parejas el riesgo de que vuelva a hacerlo con otra claro con otra muchas chicas son ingenuas y se autoengañan entonces dices sí eso le pasó y fue violento con otra cuando alguien le dice oye pero tú ya sabes con quién estás con quién estás saliendo en estos momentos sí sí claro ya sé que él tuvo episodios violentos pero eso pasó con la otra a mí esto no me va a pasar claro y efectivamente esa persona puede ser muy dulce y puede ser muy acogedora con esta persona sobre todo cuando está un poco nublado por esa especie de trastorno mental transitorio que supone el enamoramiento volcánico de los primeros meses pero claro cuando eso pasa entonces se tienden a restablecer las conductas que están sobreaprendidas y por qué se vuelve a restablecer la violencia pues porque la violencia no ha salido gratis es decir porque una persona cuando ejerce una conducta violenta frecuentemente obtiene beneficios de la violencia es decir si esta persona ejerció la violencia con otras parejas y a resultas de ese comportamiento violento ha conseguido que la otra persona se avenga a sus requerimientos a sus deseos le imponga realmente la violencia que la violencia nosotras que la violencia Gracias. 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 Gracias.